El presidente Luis Abinader salió hoy hacia Chile y Argentina a cumplir con compromisos gubernamentales. Ya anoche produjo un discurso en el que estableció las condiciones o las facilidades que se va a ofrecer a los ciudadanos carenciados, a los más desposeídos. Lo que quiere decir que actuó con mucha responsabilidad. Atender primero hacia adentro y luego atender hacia afuera. Qué bueno que el señor presidente tenga esa idea clara de que a pesar de que esa inflación, esas variables que inciden en nuestra economía son exógenas, son de afuera. Hay algunas personas que no lo entienden y hay que arrepentírselo muchas veces. Y ya hay un sector de la población que sabe de eso. El aumento de los commodities, como se le llama, el petróleo, el maíz, la soya, el sorgo, el centeno, todos inciden directamente en nuestra economía. Más rápido que lo que la mayoría de nosotros se imagina. En Estados Unidos, hoy día hay una inflación que me decían que un saco de arroz de 10 libras ha subido 5 dólares. Entonces me dirán, 5 dólares. 5 dólares es mucho en Estados Unidos para que un solo producto aumente de manera vertiginosa. Pero también ha subido el transporte. Un galón de combustible de gasolina cuesta 6.75 según vi las últimas cifras ayer. 6.75 estamos hablando de 400 pesos dominicanos. Sí, pero no podemos comparar la economía norteamericana con la de República Dominicana. Es verdad. Pero ¿qué hizo el presidente? Dice, no, vamos a suprimir los valores para entonces calcular el precio sobre las otras variables que tiene el componente para determinar el precio de venta al consumidor. Es decir, no le transfirió la carga pesada que genera pagar a 115, 118 dólares el precio del barril del petróleo. Cuando recuerdo el año 1984 así hablaba anoche con mis hijos recordaba esa situación desgraciada que se presentó precisamente precisamente cercano a Semana Santa por suerte y gracias a Dios son otra la característica de quienes no gobiernan hoy día con relación a aquel momento pero parecieran similares las situaciones esas medidas que se han tomado son las que eventualmente eventualmente están diseñadas para evitar que se produzcan situaciones desagradables en el país que ninguno de nosotros aspira que eso sea así. Nosotros llamamos a la sensatez a determinados sectores llamamos a que esa gente aterrice y pueda entender que una situación de desórdenes en la calle una situación que pueda generar inquietud en los sectores populares no solamente podría traer dificultades por eso el presidente se anticipa y dice no un momentito vamos a acompañar los sectores populares con los programas sociales los programas de ayudas sociales eso es correcto correctísimo y casi seguro habrá que detener las sobras de infraestructura no porque él quiera no porque las autoridades quieran sino porque en este momento los recursos que aparezcan habrá que utilizar una buena parte para subsidiar la economía de los más carenciados ¿qué pasa? el hecho de el aumento de los commodities y el hecho de que el señor Putin presidente de Rusia haya decidido invadir a Ucrania eso genera un estremecimiento en el mundo económico político y social hubo ha habido un trabajo tesonero un trabajo consistente un trabajo bien dirigido para el aumento del turismo si veníamos bien porque ustedes recuerdan que se eliminaron las restricciones para que todos nosotros tengamos la oportunidad de movernos de manera normal hacer nuestras actividades pero fíjense que ya Rusia suspendió el vuelo uno de los vuelos hacia República Dominicana pero el turismo europeo ya no va a venir por todo este tiempo y no sabemos hasta cuándo porque hay algunas voces que dicen que lo peor no ha pasado en Ucrania ustedes han visto las noticias como ucraniano que con su familia como un señor ucraniano que es de eso que conocemos porque es la historia que conocemos deja su familia aquí su esposa y sus dos hijos y se va a pelear allá para defender su patria pero entonces también vienen de allá ucranianas que están casados con dominicanos y dominicanos que están casados con ucranianas y vienen para su país es una situación sumamente difícil sumamente dolorosa desgraciadamente mejor dicho afortunadamente nosotros aquí no no nos ha pasado una guerra de ese tipo una invasión de ese tipo no se puede comparar de ninguna manera la invasión que hubo en el 16 en el 23 en el 65 tampoco para nada no se puede comparar no 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 de ninguna manera es una situación de aquí no se fue nadie corriendo para ningún lado y nada por el estilo que hubo muertes si hubo muchas muertes y claro que si lo mismo que pasó en Panamá cuando fueron a llevarse al presidente preso que hubo una invasión relámpago de todas maneras señores yo quiero concluir el comentario llamando a la sensatez a los sectores que viven maquinando cualquier desorden que puedan planificar llamando la sensatez a los sectores sociales sobre la base de la frugalidad hay que ser frugal ahora más que nunca y pensar que lo que usted se vaya a gastar tiene que gastarlo en cosas que realmente usted necesite porque realmente no sabemos no sabemos a donde vamos a parar por este tiempo porque todo depende de que el señor Putin de como actuaría de aquí en adelante si aprieta el botón o no aprieta el botón de las armas nucleares de las ojimas nucleares entonces eso es estamos en pensa de este señor no sabemos exactamente como está su psiquis esperamos que no suceda más nada de ahí y esperemos además que todo salga bien de manera porque vamos a finalizar el programa con esto en el día de hoy muchas gracias mañana si Dios lo permite estaremos nuevamente con el matutino de Cananga pase buenos días gracias 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 por ver el video.